Me llena de orgullo celebrar acompañado de empresarios, aliados, gobierno y medios de comunicación los 30 años de Inexmoda, el instituto que no solo está detrás de la organización de esta feria sino de conocer, conectar y transformar el sistema moda latinoamericano. Hace más de 10 años nace el sector textil, confección, diseño y moda en Colombia y hace 30 años nace Inexmoda para tejer una historia de país a través de los negocios, el conocimiento y la transformación del sistema moda. Son 30 años llenos de experiencia, orgullo y gratitud, siendo testigos de los distintos cambios que ha tenido una industria que cada día se hace más fuerte y dinamiza la economía de todo un país. En Inexmoda entendemos la importancia de las alianzas, de unir esfuerzos y luchar juntos por la misma causa en proyectos para la transformación social y empresarial de la industria y de todo un país. Por eso queremos agradecer el apoyo incondicional de nuestros aliados estratégicos como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con quien venimos trabajando de la mano desde el 2013 para promover la formalización y productividad del país mediante programas como el de encadenamientos productivos formales. Quiero asimismo agradecer el incondicional apoyo del ProColombia, que feria tras feria a nuestro aliado a la generación de relaciones comerciales y consecución de compradores calificados. Y ascendentes para este año que presentará un primer semestre retador, pero un segundo semestre de recuperación y recuperación. Con aproximadamente 16 mil compradores en 12 mil metros cuadrados de exhibición comercial en una importante plataforma de negocios, relacionamiento y posicionamiento de marca fundamentada a partir de tres ejes, negocios, conocimiento y voto. Que lleva participando con nosotros más de 20 años en la feria y que actúa en esta edición de Colombiatec de las Américas como país invitado, representa el Tratado de Mercosur y todas las oportunidades que trae consigo. ...signia del sistema de moda. Ellas son... Avid, presencia internacional destacada, quien representa la industria testilera de Brasil y nos ha acompañado por más de 20 años. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestros aliados y los empresarios del sistema moda en este acto que representa el inicio de una semana de negocios y buenas expectativas para el arranque de este 2018. ¡Feliz día para todos! ¡Aplausos!